El equipo de gobierno de la Diputación instará la semana que viene al Pleno Provincial a que solicite de forma oficial al Estado que reserven sus presupuestos dinero para el Plan Provincial de Obras. El Gobierno Central ya suprimió de su inversión provincial las obras unubenses este año y ha hecho lo mismo para el año que viene. Pero la provincia no se puede permitir el lujo de volver a perder otra vez 1.200.000 euros, que era la aportación que tradicionalmente venía implementando el Estado. El Plan Provincial de Obras ha creado a lo largo de 2012 170 empleos directos. De aquí su importancia. Martín ha asegurado que para 2013 la Diputación dotará el Plan Provincial con 1.800.000 euros, aunque el esfuerzo será mucho mayor. Y con el recorte brutal que le ha dado a Diputación de Huelva, porque a los planes de obras y servicios que se nos fueron hay que sumarle los 4 millones que nos han quitado en el año 2012 y hay que quitarle los 2 millones que nos va a costar el IVA en el próximo año, que también saldrá de las inversiones que podríamos hacer en el territorio. Con la esperanza de que Izquierda Unida y PP apoyen la moción, los socialistas asistan en la Diputación a los populares a exigir al Gobierno más dinero para la provincia. Porque, según ha dicho Martín, el Gobierno Central está maltratando a Huelva y Andalucía.